Y entra el Modena Cis, 25 años y con unas ganas de hacer gimnasia como el primer día. Vamos a ver si es capaz de aguantar la tensión. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, sí señor. Sale Radiante Almudena. Ha cogido todos los cabos que ha lanzado. Y ha conseguido romper el fuego, que no es poco. Ahí está, con irache, que bien ha salido. ¿Qué fuerza mental tiene Almudena? Tiene muchas... ¿Se empezó? Pues yo creo que la primera gran competición fue el campeonato del año 95. Fíjense en Alicante, en donde ella se proclamó campeona de España. Ha cumplido el día 15, 25 años. Este es Jennifer, en la rotación anterior. Y le dieron a Jennifer 14, 300. Y aquí está Almudena. Carolina, que viene a felicitarla. Carolina, que está de cuarta, pero estaba también viviendo una experiencia. Estaba aquí en la esquina, rodando Carolina el ejercicio de las cuatro gimnastas españolas. Supongo que luego para revisarlo a la hora de hacer la competición. Ahí tiene Almudena, que ha sido muy efectiva a la hora de recoger los lanzamientos con las cuerdas. Los dos cabos. Debería colocarse primero. Ahora mismo está la primera en la nota más alta, 14, 300 de Jennifer Colino. Han acabado ya las gimnastas españolas. Y va a salir ahora Romina Laurito. La primera de las italianas. Como ven, un mayor para cada ejercicio. Y 15, 900 para Almudena. 15, 900 en el valor técnico. 6, 700 en el artístico. ¡Gracias!